Hola, soy Chef Rami y mi pasión es la comida. Hola, si estás de vacaciones o viviendo en Malta en este momento, si quieres salir de la rutina, si te gustan las nuevas experiencias, si quieres vivir un momento romántico y único con tu pareja, entonces te gustará este vídeo. Para mí comer no es la satisfacción de una necesidad básica, debe ser una experiencia placentera. Chef Rami ha viajado por el mundo probando los más deliciosos platos tradicionales y ha aprendido los secretos de las abuelas y los chefs del mundo. ¿Quieres vivir una experiencia gastronómica inolvidable en Malta? ¿Una verdadera inmersión en la cultura italiana a través de su comida? ¿La experiencia de la pasión por la comida en el Mediterráneo? Detrás de cada plato de comida o ingrediente hay todo un universo. Están las tradiciones, la cultura, la economía y la historia de un pueblo. Por ejemplo, la mayoría de platos tradicionales de las diferentes culturas tienen un origen humilde o pobre. ¿Por qué? Porque las mamás y las abuelas necesitaban tratar de hacer lo mejor con lo que tenían a mano. Y lo que tenían a mano era lo más accesible, lo más económico. Ya les daré en otros vídeos ejemplos de platos tradicionales deliciosos que tuvieron un origen humilde. Pero otro ejemplo, un ingrediente pequeño como la aceituna o oliva. Se llama oliva porque en latín se llamaba oliva y los romanos estuvieron en la península ibérica. Y se llama aceituna porque en árabe se llama aceitún. Y los árabes también estuvieron 800 años en la península ibérica. Así que detrás de algo tan pequeño como ese fruto o como el nombre de un fruto hay una historia de conquistas, de influencia cultural. Ya veremos muchos otros ejemplos. Chef Ramy visita los restaurantes que frecuentan los locales para degustar lo mejor de la cocina en cada lugar. Cuando encuentra a un chef apasionado por su trabajo esmerándose en preparar la comida más deliciosa del mundo para sus clientes no duda en recomendarlo a sus seguidores. A veces inclusive logra paquetes con descuentos. Cuando yo pruebo un plato exquisito, uno de esos platos que producen una explosión de placer que inundan mis sentidos y que me llevan al clímax, se despierte en mí la obsesión. Es una obsesión que es difícil de explicar, pero yo no puedo estar tranquilo hasta que aprenda a hacer ese plato y a producir esa misma explosión sensorial en otros. La recomendación de hoy con un descuento especial es este maravilloso restaurante llamado Pasta Oslav. Está ubicado a metros de la bahía en un pintoresco pueblito que tradicionalmente ha sido de pescadores llamado Marsakslok que te vale la pena visitar. Desde que uno entra se respira la pasión por la buena pasta y la comida de mar. Controlan el proceso de principio a fin con los mejores ingredientes traídos directamente desde Italia o comida de mar comprada a proveedores locales. Todas las mañanas producen su propia pasta fresca y unas deliciosas salsas para ofrecerte un producto recién preparado con el más exquisito sabor. La presentación de los platos es hermosa y el ambiente alegre y agradable. Es algo que ningún visitante de Malta se puede perder. Así que hablamos con su propietario para conseguir una promoción para los seguidores de Chef Ramy. Si haces tu reserva y pago a través de Chef Ramy obtendrás la mejor atención y 10% de descuento sobre los precios del menú. Esta promoción está disponible los lunes, miércoles o jueves, entre mediodía y 8 de la noche. Si haces tu reserva a través nuestro con al menos 12 horas de anticipación. ¿Qué esperas para degustar la mejor pasta del mundo y vivir esta experiencia? En Pastaus Lab recomiendo especialmente los calamares fritos y la carbonara de peche. Creo que la forma como preparan y sirven esos platos allá es única. Si deseas conocer el menú o hacer tu reserva, contáctanos por WhatsApp o Facebook haciendo clic en el siguiente link. Gracias por ver el video.